Bueno, pues hoy 5 de julio, pues nos preguntamos, 5 de julio del año 2018, nos preguntamos qué pasaría ayer, 4 de julio, aquí, en el camino de Legaire, en la sierra de Enchía. Puedes ver montones de árboles tumbados, algo, buah, espectacular, que pone la carne de gallina. Mira, lo que veis, 200 metros de ancho y más de un kilómetro de largo. Ahí baja para allá abajo, ahí se mete más de un kilómetro, más lo que hay a los lados, miles de árboles en el suelo. Es una pena de hallas extraordinarias, increíble, increíble lo que ha pasado aquí. Gracias por ver el video. Gracias.